empezar a resolver este octavo ejercicio, chicos. Les pido que en estas clases de verdad estén más activos, participen más, si tienen dudas díganla y si tienen alguna idea para resolver el ejercicio también díganlo. La idea, voy a tratar de resolver los ejercicios lo más rápido posible, pero que sean ustedes quienes los resuelvan. O sea, les voy a dar pistas para que sean ustedes quienes los resuelvan. ¿De acuerdo? Vamos a leer este primer ejercicio. Dice, si el logaritmo de A es igual a menos 0,2 y el logaritmo de B es igual a menos 0,18, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Cómo puedo ver yo, por ejemplo, si esta afirmación es verdadera o falsa en este caso? ¿Quién me da una idea? ¿Quién me da una idea para ver si esta afirmación es verdadera o falsa? Obviamente, tengo que partir de los dos datos que me dan. Logaritmo de A es menos 0,2 y logaritmo de B es menos 0,18. ¿Cómo puedo asociar yo estos dos datos que me dan para saber quién es mayor, si A o B? Ah, por el, lo que hay después de la igualdad, ¿no? Menos 0,2 y menos 0,18. Ok. Esos dos números. Ok. Ver cuál es mayor y cuál es menor. Fíjate que esos dos resultados, esos dos resultados que estamos teniendo ahí, son, no son el valor de A ni el valor de B, sino el logaritmo de A y el logaritmo de B. Entonces, yo tengo que ver primero cuál es el valor de A. ¿Cómo puedo ver yo cuál es el valor de A? ¿Sacándole el logaritmo? Ajá, ¿cómo lo haría, Javier? Javiera, perdón. Colocando como logaritmo de base 10. Ok, ahora sí. Perfecto. Esto es, esto que estamos teniendo aquí es un logaritmo de base 10. Cuando no tiene base, se sobreentiende que la base es 10. ¿De acuerdo? Les pregunto chicos, ¿cómo puedo escribir yo este logaritmo en forma de potencia? ¿Quién recuerda esa definición? ¿Cuál fue la pregunta, profesor? ¿Cómo escribo este logaritmo? Este logaritmo que estoy teniendo aquí, ¿cómo lo escribo en forma de potencia? Sería como 10 elevado a menos 0,2 es igual a... Correcto. Correcto. 10 elevado a la menos 0,2 es igual a A. Fíjense que lo que yo hago es utilizar la definición del logaritmo. La definición del logaritmo me dice que el resultado del logaritmo es el número al que yo tengo que elevar la base para que me dé el argumento. Entonces, si la base de este logaritmo es 10, lo que yo tengo que elevar 10 a la menos 0,2 es igual a A. Ya tengo el valor de A. Pregunto chicos, me gusta más ver este valor de A como una fracción. ¿Cómo puedo escribir esto como fracción? El exponente negativo, ¿qué me indica? Ahí Andrés Soto lo dijo también. Sería como un décimo elevado a 0,2. Ok, un décimo elevado a la 0,2. Y el 0,2, ¿qué fracción es chicos? Un quinto. Un quinto, perfecto. Me gusta más ver todo esto como fracción. Aquí entonces yo tengo un décimo elevado a la un quinto. Ese sería el valor de A. Si hacemos lo mismo con el valor de B, obviamente la definición es la misma, este logaritmo es de base 10, por lo tanto, ¿qué me quedaría aquí? ¿Quién me dice? Sería un décimo elevado a 0,18. Ok, ahí ya Benjamín se saltó todo el paso. Perfecto. Aquí sería 10 elevado a la menos 0,18 es igual a B. Por lo tanto, como tengo un exponente negativo, el exponente negativo me indica que voy a invertir esa base, me quedaría 1 sobre 10 a la 0,18. Es igual a B. Y pregunto chicos, el 0,18, ¿cómo lo escribo como fracción? Sería 18 de 100. 18 de 100, perfecto. ¿Y puedo simplificar eso? Sí, se puede. Sería 9 partido de 50. 9 partido de 50. Chicos, veo que está participando mucho Benjamín y es buenísimo, pero si alguno de ustedes no está entendiendo un paso, por favor avísenme de una vez para explicárselos más detallado, para explicárselos paso a paso o para aclararles cualquier duda que tengan, ¿ya? De verdad, si no entienden algo, sea lo que sea, escríbanlo en el chat o activen su micrófono y me dice, profesor, ahí no lo entendí. Repita, que estoy aquí para ayudarlo, ¿sí? Ajá. Como el 0,18 es igual a 9 cincuentaavos, entonces yo puedo decir que B es igual a 1 sobre 10 elevado a la 9 cincuentaavos. Y fíjense lo siguiente, chicos, que esas dos fracciones se parecen mucho, pero los exponentes son diferentes. ¿Cómo puedo saber yo cuál exponente es mayor? ¿El 9 cincuentaavos o el 1 quinto? ¿Habrá alguna forma de yo llevar eso a un mismo denominador? Sí, con base 10. Base 10. O sea, la base de la potencia es 10, pero a ver, creo que te expresaste mal ahí, Javiera. Vamos a ver, ¿cómo convierto yo este denominador, o sea, el 5 en un 50? ¿Amplificándolo? Eso. Ahora sí, lo dijiste perfecto. Lo voy a amplificar por 10. Entonces, lo que busco es multiplicar 10. El numerador, si multiplico 1 por 10, me da 10. Y el denominador, si multiplico 5 por 10, me da 50. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Ok. Ahora sí, chicos, vamos a comparar quién es mayor. 1 sobre 10 cincuenta, perdón, 1 sobre 10 elevado a la 10 cincuentaavos, o 1 sobre 10 elevado a la 9 cincuentaavos. ¿Cuál de esas fracciones será mayor y por qué? La de 1 partido 10 elevado a la 9 cincuentaavos. Esa es... ¿Esa es la mayor o la menor? Esa sería la menor o no. ¿Qué opinan los demás? A ver, Benjamín dice que esta es la menor. Que esto sería así. Esa es la menor. ¿Qué opinan los demás? Porque esa está más lejos del 1. Ojo, para comparar esas dos fracciones, no solamente esas, cualquiera de las dos fracciones, en este caso tienen igual numerador, ¿ok? Mientras más grande sea el denominador, mientras mayor sea el denominador, la fracción se va a hacer más pequeña, porque se dividen más partes. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí. Mientras más grande sea el denominador, la fracción va a ser más pequeña. Pregunto, ¿cuál de esos dos denominadores es mayor? Ni uno, se me igual. ¿Cuál? Los dos son de más de cincuenta. Ok, no, pero fíjense acá, lo que quiero comparar, obviamente, el denominador completo. Cuando me refiero al denominador, me refiero a esta potencia completa. Y a esta potencia. Ah, ya, 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 ya. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? En esas potencias. Si yo tengo 10 elevado a la 10 sobre 50, ¿será mayor o menor que 10 elevado a la 9 sobre 50? Según yo creo, según el mínimo conocimiento que tengo de matemáticas, si el denominador es mayor que el nominador, eso quiere decir que 10 elevado a la 50 es mayor que 9 elevado a la 50. Y si el exponente 10 elevado a la 50 es mayor, eso quiere decir que el denominador, o sea, 10 elevado a la 10 sobre 50, es mayor que 10 elevado a la 9 sobre 50. Eso quiere decir que el 10 elevado a la 9 sobre 50 es menor que el elevado a la 10 sobre 50. O sea, no sé si me expliqué. Sí, ahí, bueno, cometiste algunos errores, pero lo dijiste bien, Andrés. O sea, se entendió tu idea. A ver, voy a tratar de sintetizar lo que quiso decir Andrés. Voy a tratar de sintetizar. Lo que me refería es que teníamos que buscar el exponente, o sea, el 10, que el exponente con el mayor número. O sea, ya, bueno, explíquete. Sí, sí, lo estás diciendo bien, Andrés. Te voy a ayudar, te voy a ayudar un poco. Lo estás diciendo bien, lo que pasa es que no es fácil, porque estamos hablando de exponentes y además de fracciones. Por eso es que es complicado decirlo. Y te entiendo perfectamente. Mira, aquí la clave está en ese exponente, o sea, en el numerador del exponente. Entonces, fíjense que como el 10 es mayor que el 9, quiere decir que este denominador va a ser mayor a este denominador. Y como el denominador es mayor, hace que esta fracción sea menor que la segunda. Es decir, B es menor que A. Perdón. Aquí es al revés. Aquí esta es la A y la otra es la B. A ver. Esta es la A porque el 10 cincuentaavo está en la A. Aquí está escrito en la A. Y esta va a ser la B. Entonces, A es menor que B. ¿Se entiende, chicos? A mayor exponente, ese denominador sigue siendo mayor. Y mientras más grande sea el denominador, la fracción se hace más pequeña. ¿Sí se entiende? Parece que no. Voy a repetir. Voy a repetir poco a poco. Vamos a ver. Fíjense acá. Vamos a ver. Si yo tengo, voy a comparar los dos denominadores. ¿Qué es lo que quiero comparar acá? 10 a la 10 cincuentaavos. Y 10 a la 9 cincuentaavos. Las bases son iguales. Como las bases son iguales, me voy a enfocar ahora en el exponente. Me olvido de las bases y me voy a enfocar en el exponente. ¿Cuál de esas dos fracciones son mayores? ¿10 cincuentaavos o 9 cincuentaavos? ¿10 cincuentaavos? ¿10 cincuentaavos? Perdón, Benjamin, no te escuché bien. Yo diría que la mayor es 10 cincuentaavos o no. Correcto. 10 cincuentaavos. Porque como tienen el mismo denominador, a mayor cantidad, es más grande. Simplemente como eso. Porque tienen el mismo tamaño. Tienen el mismo divisor. Entonces, si hay más, es de mayor tamaño. Es eso. 10 es mayor que 9. Simple. Ahora, como esta fracción, 10 cincuentaavos, es mayor que 9 cincuentaavos, cuando yo comparo las divisiones de ellas, a ver, si yo comparo las divisiones de ellas, lo que voy a comparar es, si lo divido entre un número más grande, la fracción se hace más pequeña. ¿Ok? Por lo tanto, el que tenga al 10 cincuentaavos, que es el que está acá, 10 cincuentaavos, como esta división es más grande, quiere decir que esa va a ser la menor de las dos. ¿Sí se entiende? ¿Ahora sí? Sí. Seguro, Javier. ¿Sí se entendió bien? A ver. Si hay alguien que no entendió, escríbame al chat. Profesor, no entendí, y yo vuelvo a explicarlo completo. Quiero que me entiendan todos. Profesor, o sea, yo pienso, pienso que, es que se están preguntando cuál afirmación es falsa. Y lo que está haciendo usted, eso significa que lo que está haciendo usted es al revés. Sí, pero yo tengo que ver para poder saber si esa es falsa o es verdadera, tengo que comparar las dos cantidades. En este caso ya yo sé que esa es verdadera. Obviamente, o sea, yo puedo ir buscando cuál va a ser la falsa, pero obligatoriamente tengo que saber cuál de las dos cantidades es mayor. ¿Sí se entiende? Sí, 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 sí. ¿Ves? O sea, es así. Lamentablemente no hay otra forma de hacer este ejercicio. Tengo que ir viendo una por una para ver cuál es la falsa. Ahora, yo pregunto, ya que tengo el valor de A y B, pregunto, ¿esto será verdadero o falso? ¿La multiplicación de ellos dos es menor que 1? Yo supongo, ya que estará en 10, o sea, 1 elevado a 10 y tan elevado a tanto, debe ser mucho menor a 1. Yo creo que es un número con muchos decimales. Sí, no tanto menor a 1, no tanto menor a 1, ¿ok? Porque esas potencias hacen que sea un número más cerca del 0, ¿ok? Pero sí es menor que 1, porque al tener yo una fracción, ya yo sé inmediatamente que esa fracción es menor que 1. Y como esta fracción también es menor que 1, al yo multiplicar dos números menores que 1, la multiplicación es menor que 1. ¿Verdadero o verdadero? Ahora vamos con la tercera. ¿Cómo puedo saber yo si esta es verdadera o falsa? ¿Qué propiedad me indica saberlo? ¿Me permite saberlo, mejor dicho? ¿Logaritmo de A por B es igual a qué? ¿Habría que multiplicar los logaritmos? No. ¿Sumarlo? ¿Logaritmo de A más logaritmo de B? Ahí lo dijo Benjamín. El logaritmo de A por B, es decir, el logaritmo de la multiplicación, se convierte en la suma de los logaritmos. ¿Ok? Sería logaritmo de A más logaritmo de B. Esa es la propiedad. El logaritmo del producto o de la multiplicación se convierte en la suma de los logaritmos. Pregunto, ¿cuánto es el logaritmo de A? Menos 0,2. Menos 0,2. Y el logaritmo de B es menos 0,18. ¿Cierto? ¿Y cuánto da esa suma? Menos 0,38. Ahí está. Esa es verdadera todavía. Vamos a hacer esta, que yo creo que es más fácil. Si esta es más fácil, ¿cuánto es el logaritmo de A? Perdón. Logaritmo en base A de B. ¿Qué propiedad me permite comparar eso? Logaritmo en base A de B. ¿Saben cuál es la propiedad del cambio de base? Hubo alguien que habló ahí, pero no escuché. Me acuerdo de haberla visto, pero menos me la sé. Javier, ¿qué dijiste tú? A ver. ¿Colocando el B adelante o no? No te escuché, perdón. ¿Ahí sí? Ajá, dime, a ver. ¿Colocando el B adelante? El no. Ojo, que es diferente, es diferente de la propiedad. Voy a escribirla aquí en rojo. La que tú me estás diciendo es logaritmo de A elevado a la B. ¿Ok? Ahí todo esto está dentro del argumento. ¿Me entiendes, Javiera? Mira, en este caso, la A es la base del logaritmo. Aquí, la A es la base del logaritmo y la B es lo que está dentro del argumento. ¿Sí se entiende? Sí. Lo que tú me estás diciendo se aplica para el caso de arriba, pero no en el caso de abajo. ¿Ya? Les explico. Cuando yo tengo una base diferente, la propiedad de cambio de base, lo que me dice es lo siguiente. Yo puedo calcularlo como logaritmo de B dividido entre logaritmo de A. ¿Ok? Ahora, yo le cambié la base a una base 10. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Esta es la propiedad de cambio de base. Esto se llama cambio de base. Y aquí yo podría simplemente dividir los dos valores. ¿Cuánto es el logaritmo de B? Menos 0,18. Correcto. Menos 0,18. Y el logaritmo de A es menos 0,2. Y si lo veo como fracción, me parece más fácil. Bueno, que igual. Menos 0,18 entre menos 0,2 es 0,9. Entonces ya yo sé que la falsa es la D. ¿Sí se entendió este, chicos? ¿Alguna duda? Digan algo, exprésense. Profesor, está claro. Profesor, tengo una duda. No entendí la A, la B, la C. ¿Cuál fue la que no entendieron? Yo tengo dudas con la B. La D. Ok. La D me indica... Esa, la verdad, no la hemos visto porque... O sea, yo por descarte, como todas las demás son verdaderas, quiere decir que esa es la falsa. Vamos a verla. Si yo tengo logaritmo en base B, perdón, logaritmo de B dividido entre A, ¿qué propiedad me permite comparar esos logaritmos? Si yo tengo logaritmo en la división, ¿qué se convierte? En este pasado lo mismo con la multiplicación, pero era una resta, ¿cierto? Exactamente. Era la resta. Entonces, el de arriba menos el de abajo, ¿ya? Y si yo comparo eso, sería menos 0,18 menos menos 0,2, ¿cierto? Sí. ¿Y cuánto da esa resta? Bueno, en realidad es una suma, no sé cómo quieran verlo. ¿Cuánto da esa resta? 0,28... 38. ¿0,38? No, tampoco. Ah, no, porque es negativo. Menos por menos es más. Sí. Y como son signos diferentes, se restan y se deja el signo del mayor. ¿Qué quedaría entonces? 0,02. Eso, 0,02. Y si lo vemos en fracción, en forma de fracción, bueno, en principio esto es un número positivo y aquí está negativo. Ya sabemos que es falso. Ya está. ¿Sí lo vieron? Sí. Ya está. Si lo vemos como fracción, esto sería 2 sobre 100. Es decir, que esto es 1 sobre 50. Que es este mismo número, pero positivo. Aquí está negativo. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Quedó claro, chicos, todos? ¿Quedó claro de verdad o este ejercicio fue muy complicado? Es largo. Es largo. Sí, es largo. Es largo. Es largo. Y les sugiero cuando tengan ejercicio que ustedes, en principio, no sepan cómo entrarle. Simplemente, simplemente pasen al siguiente, ¿ok? Ustedes hagan de la prueba los ejercicios que ustedes sepan cómo iniciarlos, cómo hacerlo, ¿ya? Este, si ven uno que sea muy difícil o muy largo, pasen al siguiente y dejan ese de último, ¿ok? Porque ustedes tienen que aprovechar el tiempo en la prueba. Tienen que aprovechar su tiempo. ¿Ya puedo borrar la pizarra, chicos? Sí. Ya, borramos y pasamos con el siguiente. Vamos a ver acá. Voy a dejar esto de este lado mejor. Ok, vamos a pasar al siguiente. Dice, En un colegio, el número de alumnos inscritos para la gira de estudios al sur del país fue mayor a la esperada, por lo que la agencia de viajes disminuyó el costo por estudiante de A pesos a B pesos. Es decir, lo disminuyó porque A era mayor que B. A es mayor que B, entonces ahora el precio es más bajo. Por lo que el presupuesto total tuvo un descuento de C pesos. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad de alumnos inscritos por el paseo? ¿Cómo puedo ver yo eso, chicos? ¿Quién me da una idea? ¿Cómo puedo calcular yo en cuánto salía el paquete inicialmente? ¿De qué depende el precio del paquete? ¿De la cantidad de niños que iba? Ok, depende de la cantidad de alumnos y del precio, obviamente, por cada alumno, ¿cierto? ¿Cómo sé yo cuál es la cantidad de alumnos? ¿Por A y B o no? Ok, A y B son los precios. A y B son los precios. Como yo no tengo la cantidad de alumnos, obligatoriamente tengo que escribirlo como algebraicamente. Yo voy a llamarlo X. Sea X la cantidad de alumnos. ¿Cómo veo yo cuál era el precio inicial, chicos? A era el precio inicial. Ok, A era el precio inicial por alumno. ¿El precio inicial total cuánto sería? A por X. Exactamente. A por X es precio inicial. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál sería el precio final, con el descuento? A por B. ¿Cómo? A por B o no? No. No, X por B. B por X. ¿Quién dijo? Tamara, perdón. ¿Qué dijiste? O sea, B por X. B por X. B por X, eso sí. Así sí es. Ese es el precio con el descuento. Con descuento. Vamos a escribirlo aquí. Ok, chicos. Ya tengo el precio inicial y el precio con descuento. Entonces, si me dicen que tuvo un descuento C, ¿cómo puedo escribir todo eso en una sola ecuación? ¿Cómo calculo yo el descuento? ¿A menos C es igual a B? A menos C es igual a B. No. El descuento es C. Descuento es C. Entonces, A menos B es igual a C. Eso. Pero, ese es el descuento total, ¿ok? Fíjense que en total, tuvo un descuento de C. Entonces, quiere decir que, el descuento total, ¿cómo lo calculo? A menos B. AX menos BX es igual a C. Exactamente. Ahí está. AX menos BX es igual a C. Y como ahora les pregunto, ya hicimos el ejercicio. ¿Cómo sé yo cuál es X? ¿Cuál es la cantidad de alumnos? ¿Cómo puedo despejar la X de ahí? ¿Cómo puedo despejar la X de ahí? ¿Dividiendo A y menos B? ¿Tirándolo al otro lado, a la C? ¿No? Ya va. ¿Dividiendo A y menos B? ¿Con un término en cubano o no? ¿Por qué dividir A y menos B? ¿Dividir en X o no en cubano o no? Ya va. Andrés dice dividir A y menos B. Pero yo, antes de pasar a dividir eso, tengo que hacer un procedimiento antes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sacar la X como término en común? Exactamente. Sacar el factor común X. Esto es, ¿X multiplicado por cuánto? A menos B. Eso. ¿Ok? Recuerden que cuando yo les digo factor común, es, saco la X y yo, como decir, si yo le quito el primer término a la X, ¿qué me queda? La A. Luego, el negativo. Y si yo le quito el segundo término a la X, ¿qué me queda? La B. Y ahí está. Entonces, ahora sí, esto que está multiplicando, pasa al otro lado, ¿cómo? Dividiendo. Dividiendo. ¿Y cuál sería la respuesta correcta? La B. La B. Exactamente. Esta es la respuesta correcta. C dividido entre A menos B. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? Está claro. Está claro. Vamos con el 10. Ahí se ve el 10 de una vez. Dice, Un capital se deposita en un banco a interés compuesto del 2% anual durante 3 años. Después, se deposita a un interés compuesto de un 3% anual por el mismo periodo. Si el capital depositado es C, entonces el capital obtenido al cabo de esos 6 años es D. ¿Cómo puedo calcular eso? Primero, ¿cuál es la fórmula del interés compuesto? ¿Cuál es la fórmula del interés compuesto, chicos? ¿Quién me la dice? ¿Me escuchan? Parece que me detuvo o dejé de escucharlos. No sé. A ver, ¿quién me dice la fórmula del interés compuesto? Yo no me la sé. Yo creo que me la aprendí, creo. Se las di ayer, se las di ayer, chico. Era C con el paréntesis de la N. Ok. Es igual. El precio inicial o C. Ok, capital inicial, paréntesis. Uno más el impuesto. El interés. El impuesto del interés, el interés. Elevado a N, que es el tiempo. N es el tiempo. Perfecto. Gracias, Javier. Muy bien. Por un momento más usted, pensé que estaba solo. Buenísimo, chicos. Fíjense que esto que está al principio de la ecuación es el capital final. Quiero que estemos claros en eso. Esto es el capital final. Y este que está aquí multiplicando es el capital inicial. Que es la cantidad que se deposita. Ok. Vamos a aplicar esta fórmula con la primera situación. Me dice, se deposita en un banco a interés compuesto 2% anual durante 3 años. Ok. Y me dicen que el capital depositado es C. ¿Cómo puedo escribir esa fórmula? Estaba muteado. C. Ok. Vamos a decirle ahí, capital final. Es igual a C. Paréntesis. Ajá. Estamos viendo el del 2%, ¿cierto? Entonces sería 1 más 0,02. Exactamente. ¿Y luego? Elevado a... No, dice 6 años, 6 años. Elevado a 6. No. Aquí dice, la primera situación me dice 3 años. Ya durante 3 años. La primera situación me dice 3 años. Fíjense que yo estoy haciendo la primera situación, ¿ok? Y luego calculo la segunda. Entonces paréntesis elevado a la... Paréntesis elevado a la... 3. 3. ¿Se entendió, chicos? ¿Por aquí vamos bien? Sí. 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 Ahora, ¿cómo calculo esa segunda situación? Me dice, después se deposita a un interés compuesto del 3% anual. Voy a representarlo en azul. Un 3% anual, ¿ok? Por el mismo periodo. ¿Cuál es el mismo periodo? Los 3 años. 3 años. Perfecto. ¿Cómo calculo ahora ese capital final final? Voy a llamarlo capital final 2. ¿Cómo lo calculo? El capital inicial vendría a ser el capital final, pero del primer proceso, ¿o no? Exactamente. Exactamente, Javier. ¿Cómo lo escribo? Entero, así como C paréntesis, todo eso. Exactamente. C paréntesis, pero vamos a simplificar esto. ¿Cuánto es 1 más 0,02? 1,02. Ok. 1,02 elevado a la ¿cuánto? A la 3. A la 3. Y luego, este es el capital inicial. A la hora. ¿Y luego qué escribo? El interés. Ajá. ¿Cómo lo escribo, Benjamín? Dime tú, a ver. ¿Cómo escribo el interés? 1 más 0,03. Ajá. 1 más 0,03. ¿Así? Sí. Y todo eso también elevado a la 3, ¿o no? Ok. Todo esto elevado a la 3. ¿Así está bien? No, faltan los paréntesis. Ok. Ok. Faltan los paréntesis. Acuérdense que todo esto tiene que estar encerrado en paréntesis. Y ahora, si tengo aquí esta expresión, ¿a cuál se parece? ¿A A, A B, A C o A D? ¿Y por qué? ¿A A A C o A C o A A C o A C? ¿Por qué, Benjamín? Porque, o sea, si resolvemos el costo, el capital final, donde dice C, después 1,02 elevado a 3 por 1,03 elevado a 3, es una multiplicación de igual exponente y distintas bases y las bases se multiplican. Exactamente. Eso es. Es una multiplicación de potencias. De igual exponente y distintas bases. Eso me indica que yo puedo sacar el exponente que afecta, digamos, a los dos factores. Lo puedo sacar escribiendo un solo paréntesis que encierra a esa multiplicación. ¿Sí se entendió, chicos? Sí. Ok. Entonces, aquí la respuesta correcta es la C. ¿Estamos bien? Seguimos con el siguiente. Borra o pizarra. Borra, borra. Listo. Nos fuimos con el otro. Once. Dice, Felipe resta los cuadrados de dos números impares consecutivos. Entonces, el resultado que obtenga será siempre múltiplo de tres, múltiplo de cinco, múltiplo de seis o múltiplo de ocho. ¿Cómo puedo ver eso, chicos? Primero, resta los cuadrados. Ya, Freddy, yo te mando el video. Lo estoy grabando. Estamos pendientes, Freddy. Ya hiciste la actividad, ¿verdad? Te espero, te espero que la hagas entre hoy y mañana. Dos números impares consecutivos. ¿Cómo veo los dos números impares consecutivos, chicos? ¿Quién me dice qué es un número impar? Un número que no se puede... O sea, que no es divisible entre dos. Correcto. ¿Y qué fórmula o qué forma general tiene un número impar? No es ni múltiplo, ni de dos, ni de cuatro. Ojo, yo todos los números los puedo dividir en dos grandes grupos. Están los números pares y los números impares. Esos son dos grupos, solamente eso. O sea, o es divisible entre dos o no es divisible entre dos. Tan sencillo como es. Los números pares significan que son divisibles entre dos. Es decir, que yo los puedo escribir como dos multiplicados por... No, estoy escribiendo feo. Dos multiplicados por una letra, cualquiera. ¿Ok? Esa sería la forma algebraica de escribirlo. Dos por K, por ejemplo. O dos por N. Dos por N. O dos por X. Puedo utilizar cualquier letra. Ese sería cualquier número par. Ahora les pregunto, ¿cómo escribo los números impares? Sería dos por N más uno. Ok. Eso es una forma. Dos por N más uno. Si yo divido eso entre dos, no me va a dar un resultado entero. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de escribir un número impar. ¿Cuál sería el número impar consecutivo a ese, Javier? O quien sea. ¿Cuál sería el número impar que viene después del dos N más uno? O el que viene antes. ¿Cambiaría el valor de N solamente? Porque una sería N y la otra debería ser N más dos. Vamos a ver. Sería como el otro. Dos por N más dos. ¿Así? Más. No, no. La N me refiero. Dos paréntesis. N más dos. Cierra paréntesis. Más uno. Ok. Ahí tienes la idea. Pero lo estás haciendo mal. Si yo lo escribo así, me quedaría lo siguiente. Vamos a escribirlo. Tienes la idea, Javier, pero lo estás haciendo mal. Si yo multiplico dos por N más dos, más uno, es eso lo que me estás diciendo, ¿verdad? Sí. Habría que después solo comprimir el dos y multiplicarlo dentro. Si multiplicamos, me quedaría dos N más cuatro, más uno. ¿Cierto? Sí. Y sería dos N más cinco. Ahí te está saltando, ahí te está saltando un número que está, un número impar que está entre ellos dos. Entre el uno y el cinco hay otro número impar. ¿Cuál es el otro número impar? El tres. El tres. Ese es el que te está saltando. Tú puedes simplemente, voy a tachar esto, ¿ok? Voy a tachar esto. Tú puedes simplemente decir que el siguiente número impar es dos N más tres. O puedes hacerlo de la manera que lo estás haciendo tú, pero multiplicando por el N más uno, ¿ok? Sí. Es multiplicando dos por N más uno, más uno. Y si lo haces así, te queda dos N más cuánto? Más tres. Correcto, porque es más dos, más uno. Y dos más uno, tres. ¿Cierto? Sí. Ok, chicos. Fíjense que todo esto que hicimos aquí fue apenas para identificar los dos números impares consecutivos. Aquí tengo el dos N más uno y el dos N más tres. Ese va a ser mis dos números impares consecutivos. Ahora les pregunto, ¿cómo hago esa resta de los cuadrados? ¿Cómo escribo la resta de los cuadrados de esos dos números impares consecutivos? ¿Qué significa resta de los cuadrados? Esos números hay que elevarlos a dos y después restarlos los resultados. Correcto, Benjamín. Muy bien, muy bien. Vamos a escribirlo aquí. Sería entonces, esos números, como me dice Benjamín, los voy a elevar al cuadrado. Sería dos N más uno. Bueno, todo eso. Yo no sé por qué esto está escribiendo tan feo. Está lento la computadora. Dos N más uno al cuadrado. Menos, ¿qué me faltaría escribir aquí, chicos? El dos N más tres al cuadrado. Todo. Dos N más tres al cuadrado. Fíjense que es la resta de los cuadrados, no el cuadrado de la resta. ¿Sí se entiende? O sea, yo estoy primero elevando el cuadrado cada número y luego los restos. Luego los restos. ¿Cómo desarrollo yo ese cuadrado, chicos? ¿Quién me dice cómo desarrollo el dos N más uno al cuadrado? Es más, tengo dos formas de hacer este. Tengo dos formas de hacerlo. Puedo desarrollar los dos cuadrados por separado, aplicando el producto notable, que es A menos B, o A más B al cuadrado. ¿Ok? Que sabemos que es el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Y tengo otra forma, que yo creo que en este caso es más fácil, que es haciendo la diferencia de cuadrados. ¿Recuerdan ustedes cómo puedo factorizar la diferencia de cuadrados? ¿Ok? Creo que era... Yo no. Chicos, apréndanselo así, de memoria. Diferencia de cuadrados es suma por su diferencia. Así de sencillo. Suma por su diferencia. Es A más B, por A menos B. Es súper fácil. Apréndanselo así. Diferencia de cuadrados es suma por su diferencia. Listo. Yo lo voy a hacer en este caso por suma por su diferencia. ¿Ok? Que me parece que es más fácil. Tenemos, suma por su diferencia. Es decir, 2N más 1 es el primer número. Lo voy a sumar con el segundo número. 2N más 3. ¿Cierto? Sí. Esa es la suma. ¿Qué me faltaría escribir ahora? Lo mismo, pero con una resta. Exactamente. Dime, Benjamín, o quien sea de ustedes, ¿cómo lo escribo? 2N más 1 menos 2N más 3. Menos 2N más 3. ¿Así? Con el paréntesis, ¿o no? El paréntesis. Correcto, Javier. Yo tengo que escribir el 2N más 3 entre paréntesis. O lo que es lo mismo, yo puedo multiplicar directamente el menos por este de aquí y lo cambio. ¿Ya? Entonces, me cambiaría los dos signos. Yo voy a hacerlo con el paréntesis en principio para después explicarle el cambio de los signos ahí. Vamos a ir resolviendo, chicos. Si yo sumo 2N más 1 más 2N más 3, ¿cuánto me da? 4N más 4. Correcto. 4N más 4. Y aquí a la derecha me quedaría 2N más 1 menos 2N menos 3. ¿Cierto? Sí. ¿Y cuánto da eso? Menos 2. Da menos 2. Perfecto. Sí, es verdad, da menos 2. ¿Qué pasa con los dos N? Se anulan. Se anulan, exactamente. Este dos N está positivo, con el que está negativo, se anulan y el 1 menos 3 queda menos 2. Ahora, chicos, ya tengo el menos 2 ahí multiplicando. ¿Qué puedo hacer ahora con ese 4N más 4? Aquí me queda el menos 2. Ahora la pregunta es, ¿qué puedo hacer con este 4N más 4? ¿Cómo puedo simplificarlo? ¿Cómo puedo simplificarlo? Dividiéndolo los dos en 4. Ok. ¿Se le puede quitar el factor común, el 4? Eso. Así sí. Así sí. Puedo sacarlo como factor común. Lo que no puedo es dividirlo, Benjamin. Porque si tú lo divides, estarías cambiando la expresión. ¿Ok? Puedo sacar factor común 4. Entonces, ahí está entrando otro estudiante. Perfecto. Fíjense entonces, yo puedo sacar factor común 4. ¿Y qué me queda dentro del paréntesis? N más 1. N más 1. Exactamente. Y pregunto chicos, este término que está aquí, yo puedo simplificarlo aún más. Pero pregunto, ¿es múltiplo de 3, de 5, de 6 o de 8? ¿Y por qué? De ni 1. ¿Qué puedo hacer yo con este término que tengo acá? Porque tengo dos multiplicaciones consecutivas. ¿Qué puedo hacer con eso? Buen día, Samuel. Buenas tardes ya. Pero, bienvenido. A ver, díganme ustedes. ¿Qué puedo hacer con el 4? Y con el... O sea, con esas multiplicaciones que tengo ahí. A mí me gusta... ¿Multiplicar el 4 con el menos 2? ¿Cómo puedo, Javier? ¿Qué puedo hacer? ¿Multiplicar el 4 con el menos 2? Exactamente. ¿Y cuánto da eso? Menos 8. Menos 8. ¿Y eso queda multiplicando a quién? Al N más 1. N más 1. Fíjense entonces chicos, que yo puedo escribir esto como menos 8, multiplicando a algo. Ese N más 1 es un número, es una K. ¿Ya? Y si tiene esa forma, menos 8 multiplicado por K, es un múltiplo de qué? ¿De 3, de 5, de 6 o de 8? De 8. De 8. ¿Se entendió? Guau, sí. ¿Les pareció bonito este ejercicio? Sí. Fíjense que, o sea, a mí me gusta mucho este tipo de ejercicio porque es álgebra, a mí me encanta el álgebra, es la parte de la matemática que más me gusta. Y sí, me parece bonito. Como les digo, hay dos formas de hacerlo. Yo pude haber desarrollado todo con el producto notable de la suma, ok, a más b al cuadrado, pero después de desarrollarlo, yo tendría que haberlo factorizado. Entonces es un proceso más largo. ¿Ya? En este caso, era más fácil hacerlo simplemente como suma por su diferencia. ¿Sí se entiende? Sí. Buenísimo, chicos. Ahí está ese resultado. Espero lo hayan entendido. Vamos a hacer... Ah, les aviso a Samuel y a los que hayan llegado de el cuarto medio B, que para la semana que viene vamos a tener este club de matemática a las 12.30, ok. Les voy a dar un tiempo más de holgura para que salgan de la clase de teleco y lleguen aquí al club de matemática con más tranquilidad. Y además, que quienes participen en todas las clases del club de matemática y de matemática, ok, van a tener una nota adicional para la asignatura de matemática y van a mejorar su nota en el NEM, que es lo más importante. Ok, chicos. Vamos a ver. Entonces, seguimos con el 12. Me dice el 12. Sea la ecuación en X igual B... Perdón. Vuelvo a leer. Sea la ecuación en X B igual a AX más C, donde A, B y C son números enteros distintos de cero. Ok. B igual a X más C, donde A, B y C son números enteros, que no son cero. Se puede determinar que X es un número entero sabiendo que B y C son múltiplos de A. Si B y C son múltiplos de A, esa expresión en X será un número entero. ¿Cómo puedo saberlo? Voy a borrar la pizarra. Y diganme ustedes, ¿cómo puedo saber si sería un número entero? Vamos por lo más fácil, chicos. ¿Cómo puedo escribir que B y C son múltiplos de A? Podría ser que A por X o por un número incógnito sería igual a B o igual a C. Exactamente, Benjamín. No puedo usar la X porque ya en este ejercicio tengo una X. Claro. Ok. Tengo que usar otra letra. Dime qué letra uso. La Y. Y. Ok. Yo puedo escribir entonces que B es igual a A por Y. Y C es igual a qué? A por M. A por? M. M de mamá. Ok. Ahí tenemos entonces. Entonces, perfecto. Ya tengo que B y C son múltiplos de A. Ahora, ¿cómo puedo escribir eso en mi ecuación original? ¿Cuál es mi ecuación original? Podríamos reemplazar los valores de B y C por A por Y y A por M, ¿no? Exactamente. ¿Cómo me quedaría, Benjamín? Sería A A Y es igual a A X más A M. Ok. Más A M. Exactamente. Y bueno, ya aquí es más fácil analizarlo. Así viéndolo como tal, ya yo tengo la respuesta. Pero a lo mejor ustedes no tanto. Pregunto, ¿aquí la X será un número entero, sí o no? ¿Y por qué? Sí, es un número entero porque todos están, todos tienen como un factor común que es la A. Exactamente. Todos tienen un factor común que es la A. Yo puedo dividir toda esa expresión entre A. Y si divido toda la expresión entre A, esto me quedaría Y igual a X más M. Y obviamente la M puedo pasarla restando y Y menos M es un número entero, ¿cierto? Cuando yo resto un número entero, me da un número entero, ¿cierto? Sí. Eso. Entonces ya yo sé que la 1 por sí sola sí es válida. Vamos a ver si la segunda también será válida. Si B es mayor que C, entonces esa expresión será un número entero. La X será un número entero. ¿Cómo pueden analizarlo? ¿Cómo puedo despejar la X de esta expresión para ver qué término me quedaría? ¿Puedo despejar la X? Ajá, puedo despejar la X. ¿Cómo la despejo, Javier? Quitando la ceblaza como está sumando, el otro lado pasaría restando. ¿Y luego? La A como está multiplicando dividiría todo el otro lado de la igualdad. Exactamente. Eso es igual a X. Pregunto, chicos, ¿en esta expresión X es entero, sí o no, y por qué? Recuerden que B es mayor que C. ¿Sí es entero? Yo diría que no sé. Porque, o sea, es que nos faltaría el dato del A porque a lo mejor la resta de B menos C entero, pero no se sabe el valor de A. Exactamente. Muy bien, Benjamín. La resta de B menos C es un número entero. Y como B es mayor que C, yo puedo decir que es un entero positivo. Esa resta es un entero positivo. Pero no importa el entero positivo que sea, yo no sé cuál es el valor de A y, por ejemplo, yo podría tener más 5 dividido entre 2. ¿Eso es entero, sí o no? No, eso es racional. No es entero, es racional, exactamente. Y si yo tuviese más 5 dividido entre menos 1, por ejemplo. Ahí sí. Ahí sí sería entero. Ahí sí sería entero. Pero, indistintamente, yo no sé cuál es el valor de A. Entonces, eso podría ser entero o podría ser racional. Por lo tanto, la segunda, necesito más información para la segunda. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, esta segunda no va. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? La A, la una por sí sola. Una por sí sola, exactamente. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Fíjense que, cuando les hablen de múltiplos, chicos, la clave en este tipo de ejercicio, cuando les hablen de múltiplos, es tratar de escribirlo de esa forma. El múltiplo significa que es ese número multiplicado por una letra, cualquiera. Entonces, así ustedes pueden analizar ese peso. Un poquito, ¿no? ¿Ya? Vamos, entonces, borro la pizarra y vamos con el 13. Yo creo que este va a ser ya el último de hoy. Ok, vamos a ver. Si A menos 1 es igual a B, entonces A cuadrado es cuánto? ¿Quién me dice cómo hacer esto? Este está fácil. Podría despejar A, para saber cuánto vale A sola. Correcto. ¿Qué me quedaría si despejo A? A es igual a B más 1. Ok. ¿Y luego? Yo solamente quería elevar al cuadrado a ambos lados, para que A sea A al cuadrado. Ajá. Lo elevo al cuadrado así, ¿verdad? ¿A ambos lados? No, con el paréntesis en B más 1. Ok, el paréntesis. Porque esto es solo un término junto. ¿Y si yo elevo al cuadrado eso, qué me queda? A, B, C, D o E? E. E, E. E. Pendiente, chicos. Muy pendiente con este ejercicio, porque conozco muchos estudiantes que de una vez se van con la A. Se enamoran de la A porque es el B al cuadrado y el 1 al cuadrado da esto. Si ponen este, está malo. Es de una vez el E. Pendiente con eso, acuérdense del doble del primero por el segundo. ¿Sí? Sí. Ya, bueno, este fue cortico. Yo creo que nos da tiempo entonces de hacer uno más. Vamos a hacer uno más. Dice. Dice, se reparten en partes iguales A cubo más B cubo dulces entre A más B niños con A y B números enteros. ¿Cuántos dulces les corresponde a cada uno? ¿Cómo puedo verlo? Sería A cubo más B cubo partido A más B. Correcto. A cubo más B cubo partido en A más B. A más B. ¿Qué es eso, chicos? ¿Cómo resolvo eso? Eso es una división de polinomios. ¿Ok? Cuando yo tengo expresiones algebraicas así, son polinomios. Y como se están dividiendo, es una división de polinomios. Esto, en realidad, es una fórmula de cociente notable, chicos. Esto es un cociente notable. Pero yo, les soy sincero, no me lo sé. Yo no me aprendí de memoria los cocientes notables. Si ustedes se lo saben, perfecto. Ya deben saber cuál es la respuesta. Pero si no se lo saben, hagan la división de polinomios. Y esto se hace así. A cubo más B cubo, dividido entre A más B. Y yo voy a buscar primero, ¿qué número multiplicado por A resulta A cubo? ¿Qué número multiplicado por A resulta A cubo? Ajá, Javier. A al cuadrado. Eso, muy bien. A al cuadrado. Entonces, multiplicamos. A por A al cuadrado, ¿cuánto es? A al cubo. Positivo, ¿verdad? Pasa al otro lado, ¿cómo? Cuando está positivo, pasa al otro lado negativo, ¿de acuerdo? Aquí me quedaría menos A cubo. ¿Sí se entiende? Ese es el procedimiento, chicos. Yo primero multiplico. Ese número que busqué, lo multiplico por el primer término. Y luego lo paso al otro lado restando. O sea, le cambio el signo. ¿Sí se entiende? Ahora vamos a ir con el segundo. ¿Me estás escuchando? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Dele nomás. Ya, ok. Vamos a ver. Ahora, voy a multiplicar A al cuadrado por B. ¿Cuánto es A al cuadrado por B? A al cuadrado por B. Ah, no. B por A al cuadrado. Ok. B por A al cuadrado. Yo les sugiero, chicos, mantener el orden siempre de las letras. Y me gusta más escribir en orden alfabético. Entonces sería A al cuadrado por B. Por B. Que queda positivo, ok. Pero pasa al otro lado negativo. Sería menos A al cuadrado B. ¿Se entiende? Sí. Ahí lo único que hice fue conmutar. Ok. Yo puedo, como es una multiplicación, puedo cambiarles el orden. Les sugiero siempre mantener el orden alfabético. Para que no estén desordenados. Ahora vamos a ver. Voy a sumar estos dos polinomios, chicos. Sumas algebraicas. ¿Qué pasa con A al cubo menos A al cubo? Solamente sí. Se anula. Se anula. Perfecto. Y entonces me va a quedar menos A al cuadrado B más B al cubo. ¿Cierto? Sí. Porque no son términos semejantes. Quedan así tal cual como están. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Ahora busco, chicos. ¿Qué número multiplicado por A me da A al cuadrado B? Negativo. O sea, tengo que tener el mismo, este mismo término. ¿Ok? Menos A al cuadrado B. Y como en este caso es más difícil, les sugiero hacerlo de esta forma. Voy a dividirlo. Menos A al cuadrado B dividido entre A. ¿Cuánto da eso? Menos AB. Exactamente. Menos AB. Porque la A que está dividiendo se cancela con una de las que está multiplicando y me queda menos AB. ¿Sí? Entonces, ese es el número que voy a multiplicar ahora. Menos AB. Y multiplicamos. Menos AB por A, ¿cuánto es? Menos AB por A al cuadrado B. Dale, Benjamín. Ojo, la evaluación de hoy, para que se ganen el 7, hagan el ejercicio número 15. ¿Ok? Me lo envían por WhatsApp. Me lo envían por WhatsApp resuelto. Solamente eso. El ejercicio 15. Solo ese. Si tienen dudas, pregunten para que no pierdan los puntos. ¿Cuánto? Ajá, Javier. Perdón, ¿me dijiste cuál era el resultado? Menos AB al cuadrado B. Correcto. Y pasa al otro lado positivo. Más A al cuadrado B. ¿De acuerdo? Ajá. Ahora, menos AB por B. ¿Cuánto es menos AB por B? Menos AB al cuadrado. Ok, menos AB al cuadrado. Eso es todo. Ahora sumamos. ¿Qué pasa con menos AB al cuadrado B más A al cuadrado B? Se cancelan también. Se anulan. Eso. Se cancelaron. ¿Y qué me queda debajo? Menos AB al cuadrado más B al cubo. Exactamente. Exactamente. Ahora buscamos otra vez, chicos. ¿Qué número multiplicado por A me da AB al cuadrado? Menos B al cuadrado. Exactamente. Menos B al cuadrado. Porque la que está multiplicando se cancela con la que está dividiendo y me queda eso. Ahora, ese es el número que voy a multiplicar aquí. Menos B al cuadrado. Menos B al cuadrado por A, ¿cuánto es? Menos AB al cuadrado. Correcto. Menos AB al cuadrado. ¿Y pasa al otro lado cómo? Positivo. Positivo. Perfecto. ¿Y menos B al cuadrado por B cuánto es? Menos B al cubo. Correcto. Correcto. ¿Y pasa al otro lado? Sumando. Sumando. Positivo. Porque aquí hubo algo raro. Bueno, vamos a hacerlo. Ya va. Menos. Ah, ya va, chicos. Me equivoqué aquí arriba. Pendientes. Sí. Me dio una sospecha porque cuando yo multiplico, menos AB por B es negativo, ¿cierto? Menos AB por B es AB cuadrado negativo. Cuando lo paso para este lado, queda positivo, ¿cierto? Sí. Ese fue el error que cometí. Aquí queda positivo, entonces esto sería positivo los dos. Y aquí sería positivo. ¿Ya? Cuando multiplico A por B cuadrado, es positivo y al pasarlo al otro lado queda ¿cómo? Negativo. Negativo. Discúlpeme el error. Ahí me desconcentré. Ok. Ahora sí, vamos a seguir. Si multiplico B cuadrado por B, sería B al cubo positivo, ¿cierto? Sí. ¿Pasa al otro lado cómo? Negativo. Negativo. Exactamente. Y ahí lo vamos a tener listo. Menos B al cubo. En este caso, ¿qué pasa con AB cuadrado positivo menos AB cuadrado? Se cancela. Se cancela. ¿Y B cuadrado positivo menos B cuadrado? Lo mismo. También se cancela y me queda el cero. Ahí ya está lista mi división y el resultado de la división, chicos, se le llama cociente. ¿Ok? El resultado de la división es este término que queda aquí debajo del divisor. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál sería mi resultado? ¿A, B, C, D o E? No, en la mesa. ¿Cuál sería? No, la sé, la sé La sé, perfecto Perfecto Javier Gracias Javier por participar tanto hoy De verdad, te felicito Ya te ganaste el 7 Ya te ganaste el 7 O sea, digamos El ticket de esta semana ya te lo ganaste Todos los demás chicos Que no han participado en la clase Hagan el ejercicio 15 Si tienen dudas con el ejercicio 15 Escríbanme al WhatsApp Yo los ayudo para que se ganen el ticket de esta clase ¿Ok? Sigan participando Para todas las demás clases Al final del semestre les voy a dar el 7 Este En su calificación definitiva ¿Ya? O sea, el 7 es una nota más No es el 7 en definitiva Sino una nota más Para matemáticas Gracias chicos por participar hoy Si quieren Leemos el ejercicio 15 Para que sepan lo que van a resolver Dice Un número de dos cifras Cumple con la cifra De las unidades Tiene 3 Tiene 3 Menos que la cifra de las decenas Si el número se suma Con la suma de sus cifras Resulta menor a 59 ¿Cuántos números cumplen con lo anterior? ¿Ya? Piénsenlo Ese es un ejercicio más De pensar que de calcular Piénsenlo y me avisan ¿Qué resultado les da? Me lo escriben al WhatsApp Espero hay sus mensajes chicos Gracias por estar aquí hoy Y nos vemos entonces la próxima semana Chao 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 Javier Que estén muy bien Chao Chao Que estén muy bien Chao Chao profesor Chao 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 Master Me escriben para poder ayudarlos Si tienen dudas Chao Chao Chao